Tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de Tigre. Todavía sigue siendo visto como un lugar para seguir invirtiendo, un lugar en donde tenemos reglas claras y donde los empresarios pueden decir que pueden invertir en un lugar con las mejores condiciones. Por eso quise acompañarlo a Marcelo y a todo su equipo en esta inauguración de este complejo Los Lirios, que no solo tiene locales comerciales sino también tiene 23 consultorios que van a permitir a muchos vecinos de Tigre cercanos a este lugar prestaciones de salud, la posibilidad de tener estos policonsultorios, este abanico de prestaciones médicas, permite fortalecer el sistema de salud. El sistema de salud se fortalece con lo público pero también con lo privado y por eso es importante que privados inviertan también en salud. Son más los centros médicos que cierran que los que abren. En este caso tuvimos la posibilidad de hacerlo en forma conjunta con el comercio. Esta conjunción hace que de alguna manera el comercio en un fideicomiso subvenciona un poco a los médicos y les da la posibilidad de alcanzar a hacer los consultorios y eso yo creo que es uno de los secretos que tiene Lirios. Cuando pensamos en las especialidades, pensamos en las especialidades madres de una comunidad donde tiene que estar fuertemente la impronta del pediatra y de la obstetricia. Con eso damos en un abanico la primera impronta que va a ser muy bien recibida por todos porque después de las especialidades más complejas se requiere un público mayor. Lirios me encanta, todos los días vengo a mi bicicleta después del colegio acá y con los amigos nos juntamos. Me pareció muy buena esta inauguración porque está bueno para las personas que necesitan venir y no se van tan lejos para comprar las cosas. Faltan más clínicas privadas, falta más inversión desde lo público también. Eso hace que el sistema público de salud no esté en condiciones. Por eso es importante la inversión privada y la conjunción público-privada.